Muy buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos... Muy buena gente, ¿cómo va? Mi nombre es Cami, bienvenidos a mi canal. Este es el momento donde normalmente te digo que se trata el canal, pero pasó un año y medio desde la última vez que tuvimos alguna especie de calendario regular de contenido y este es el momento de encontrarle un nuevo rumbo a este canal. Bancame que está el agua para el mate. Bueno, fue un año y medio de mucho, mucho trabajo. Yo soy argentina, por si no notaron el acento. Y vivo en Australia y mi visa acá en Australia es una visa sponsor, poniendo yo estoy sponsoreada por mi actual empleador. Y cuando mi trabajo el año pasado se puso más demandante, como alrededor de mayo cambié de puesto a un puesto mucho más exigente, mucho más demandante y no me quedaba energía ni tiempo tampoco para hacer nada más. Tuve que dejar a mis clientas, dejar House of Creators y dejar cualquier tipo de hobby. Y como sucede, siempre que uno tira a romper llegué al punto del burnout y me quedé y me saturé. Así que en febrero me fui a Argentina a visitar a mi familia que tampoco los veía hacía cuatro años. Y cuando volví de Argentina cambié mi puesto de trabajo nuevamente por uno menos estresante y uno que me permitiese tener una vida aparte de mi trabajo. Y decidí obviamente reconectarme conmigo misma y desempolvar todos esos hobbies y esas pasiones que tenía aparte del trabajo. Entonces bueno, paso número uno de reconectarme conmigo misma fue, aparte de retomar terapia, fue decidir mejorar mis hábitos, mejorar mis rutinas. Reconectar o redescubrir mis hobbies. Me pasó que era como tipo, bueno, ¿qué quiero hacer? Y no sé qué quiero hacer, no me acuerdo qué era lo que disfrutaba hacer. Aparte de Muay Thai, que eso tengo súper en claro, pero era como que Muay Thai sí, es uno de mis hobbies, pero también es mi entrenamiento. Entonces, ok, busquemos hobbies, busquemos cosas que nos gusten hacer porque sí y porque es solo, solo disfrute. Entonces bueno, salvo que seas familia y amigos, hay una gran posibilidad de que me sigas. ¿Por qué te interesan los tips de Instagram, el marketing, la creación de contenido que solíamos publicar hace un año y medio atrás? Y bueno, justamente la creación de contenido es uno de mis hobbies y es una de las cosas que tengo muy en claro, que me divierte, que disfruto y que ponerme a editar un video o pensar en ideas de contenido me descarga mucho la cabeza. Así que dije, bueno, vamos a reconectar con ese hobby. Y para eso hay que volver a crear contenido, hay que publicar contenido. Y no te voy a decir que no me da como un poquito de vergüenza, porque una cosa es estar subiendo videos con información útil y otra cosa es esto que estoy publicando, que es nada, una actualización que muy probablemente la vean solamente mi mamá, mi papá y nada, el resto de mi familia cercana. Pero bueno, es como el primer paso como para reconectar con esta versión de Cami. Por eso por un tiempito el canal va a ser justamente una mezcla de todo esto que venimos hablando, de contenido más diario hasta que reconectemos con el lado emprendedor nuevamente. Amo porque me había armado todo el setup para estar filmando ahí, pero al final me siento más cómoda filmando simplemente acá de parada en la cocina. Pero bueno, me pasa que voy caminando por ahí en el medio del día y me doy cuenta de la vida que estoy llevando y lo distinta que es a la vida que llevaba en Argentina, inclusive la vida que llevaba acá en Melbourne hace dos años o que llevaba acá en Australia en Portaglas hace cuatro. No estoy comparando pura y exclusivamente con Argentina, pero me pasa que me doy cuenta de esas cosas y digo como, oh, qué divertido y tipo, no me lo quiero olvidar. Así como escribo mis entradas del journal, quiero tener este recuerdo visual y más allá de que trato de mantenerlo en Instagram y trato de hacer como esos resumencitos del mes, como que quiero tener también esa versión en YouTube. Tengo 29 años, soy grande, pero a la vez no tan grande, yo me siento un bebé. Y en estos últimos años siento que son los que más crecí, no solamente porque viví una pandemia lejos de mi familia, porque me quedé sin trabajo, porque recuperé el trabajo, porque me quedé sin plata, porque después me quedé con un poco menos de plata, después la recuperé, me mudé sola acá en Australia, que no es normal vivir solo acá en Australia, no es como en Latinoamérica que es bastante más normal o vivir con una pareja o algo, acá es muy normal tener housemates o roommates que comparten la casa con vos. Ordené mis finanzas, cambié de trabajo, cambié trabajo nuevamente. Y más allá de que no soy de dar tips de cómo irte a vivir afuera, porque no soy buena ni siquiera con mis propios papeles, si vieron el último video sabrán que hace cuatro meses no tenía ningún pasaporte, vigente y no siento que pueda ayudar como en ese tipo de cosas. Pero sí te puedo mostrar como mi punto de vista y como es mi estilo de vida y vos de ahí podés discernir si es algo que te interesa, que te gustaría probar o que no. Es algo que con una amiga siempre hablamos, que muchas veces en comunidades de irte a vivir afuera se resalta mucho como la mejor parte y lo más divertido de todas las aventuras y también hay un montón de cosas que no están tan buenas y que no son tan divertidas y que el desarraigo y que un montón de cosas. Entonces, obviamente, si hay algo que les interese ver en particular, escríbanme en los comentarios y si siento como que tengo algo para contar al respecto, obviamente que haré un video al respecto. Y además, yo este año me tomé vacaciones en febrero, pero antes de eso no me tomaba vacaciones hacía hace como tres años, si no me equivoco. No me había tomado tiempo en el trabajo para nada y tengo acumuladas unas vacaciones, pero que ni te cuento. Entonces, me veo como que ya tengo varios viajes planeados. Ahora en tres semanas me voy a Perth, que queda en la costa opuesta de Australia, que jamás fui y tengo varios amigos allá. En septiembre me voy a Sydney por un fin de semana a ver UFC. En octubre viene mi papá a visitarme, entonces también voy a viajar un poquito por ahí. Entonces dije, bueno, voy a mostrar un poquito de todo esto y después a mí me queda el recuerdo, porque la verdad es que me gusta mucho ver videos viejos y recordar qué era lo que estaba pasando y cuánto crecí, cuánto cambié, las cosas que me preocupaban en ese momento y verlo con distancia. Díganme si hay algo que les interesa ver en particular, si hay algo que les interesa que les cuente en particular. Y me prometí no subir este video hasta que no tenga prácticamente listo el segundo video. Así tengo como ese accountability y esa responsabilidad de que no voy a estar subiendo este video. Te voy a prometer que van a venir más videos y no va a haber nada. Así que no tengo muy en claro cuál va a ser el próximo video, pero por lo menos ya sabes que algo se viene pronto. Les mando un beso grande y gracias por estar acá y por llegar hasta acá. Chau, chau.